El fallecimiento de Julián Figueroa trajo consigo mucha tristeza para su familia y alguien que se ha visto gravemente afectada es su esposa. Imelda Garza Tuñón reveló hace pocas horas que padece una enfermedad mental que luego del fallecimiento del intérprete se le alteró y le ha traído graves consecuencias. Según la esposa de Julián Figueroa, tiene un problema psiquiátrico que ha logrado controlar con los años, pero luego del fallecimiento del intérprete, su psiquiatra tuvo que ajustarle la dosis porque el problema se le agudizó. Imelda Garza tiene bipolaridad paranoide, padecimiento que le hace dejar de comer y dejar de dormir porque no siente la necesidad, sin embargo, no ha llegado al extremo de tener alucinaciones debido a su tratamiento que lleva desde hace muchos años. Además comentaba, Debo llegar al punto de tomar dos pastillas diarias únicamente, pero luego de todo lo que pasó con Julián me hicieron tomar más pastillas y las dosis que me dan son muy altas. Por otra parte, la viuda de Maribel Guardia desmintió los rumores que señalaban que Julián Figueroa tenía depresión antes de su fallecimiento, ya que se dijo que esta enfermedad fue determinante para que le produjera el infarto que terminó con su vida. Acerca de lo anterior dijo, A Julián le daban las depresiones de manera espontánea, le iba y le venían, pero antes de morir no estaba deprimido. Venía muy bien, pero luego vino el fallecimiento de su padre. Cuando esto pasó, ya no dormía y duró muchas semanas con insomnio. Por otra parte, Maribel Guardia siguió trabajando luego del fallecimiento de su hijo, pero recientemente manifestó su deseo de retirarse por lo que resta del año, pues siente mucho agotamiento físico y mental.